Para Ovacionesur.com estamos con el director técnico Omar Arapa de la Policía Nacional de Perú, la región de la equipa que se viene desempeñando en los 16os Juegos Deportivos Nacionales Laborales. Profesor, ¿cómo se siente? ¿Cómo ya está preparado su equipo para este torneo? Bueno, aquí ante todo la que estamos calentando para rotar el partido, que es muy importante que se realiza durante todos los años en los Juegos Laborales que organiza el IPD, y aquí con mentalidad positiva para rotar el partido. ¿Algunos nuevos esfuerzos que ha traído para esta temporada o sigue con el equipo base del año pasado? Con el equipo base de la clasificación que ha traído. ¿Algún mensaje como director técnico para todas las personas que lo apoyan en su cargo? Darles el saludo a todos los visitantes, los foraneros que vienen, por cumplir con este deporte que es muy importante, sano y saludable para todo el equipo.